3.35 de la mañana, señoras, y miren nada más, el día de hoy se nos casa la muñeca, eso chinga, ahora, la hija mayor del muñeco se casa, mire, pero ahorita me tengo que ir a trabajar, son 3.35 de la mañana, vámonos a jalar, porque, pues, bueno, así tiene que ser la cosa, ahí voy en friega, ya me estacioné, corre la terminal, baja el elevador, oiga, señora, se me borró un pedazo del video donde salía del trabajo y me iba a hacer las uñas, o sea que, ahí se va a ver medio raro, sí, mire, ahí estoy arreglándome la pezuña y arreglándome la garra, porque el día de hoy es la voy y la boda, y hay que ir de pipa y guante, chingona del once, con la lentejo y la castañuela, a huevo, y ahí Mr. Lee, ya sabe, este, como siempre conmigo, 15 años haciéndome los pies, y luego, ahí se me olvidó, no, mentira, ¿cuál se me olvidó? Me di cuenta que me clonaron una página, ya ni la jode la gente, cómo le encanta joder la paciencia, llego ya a la casa, a hacer, ahí voy a hacer el asado de boda o el asado de puerco, ahí se me cayó la carne, es que como que andaba vivo el puerco todavía, ahí está la carnita, porque tengo que hacer la, la, la comida para la turnaboda mañana, no invente, les voy a dejar también video de cómo fue la turnaboda, ahí está el asado de boda, la sopita de arroz, oiga, me estoy trabando, perdón, perdón, la sopita de arroz, me tuve que echar un coyotito, un sueñito, porque si no, no aguanto, señora, para, es de las tres de la mañana, no jodan, no, 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 y esta que no se movía, y el muñeco también se echó un sueñito, y ahora sí arreglarnos, ¿qué me voy a poner, señora? ¿qué vestido me voy a poner? Ese es un primer de Elf que acabo de comprar, pues que no, pues está bueno, ¿eh? Me aguantó el maquillaje, y ahora sí, mire, nombre de pipe y guante, cálmese, oiga, a veces quedó bien, antes me hablo, pedorra, pero miren el vestido, miren nada más qué vestido tan más hermoso, elegante, clásico, propio para la mamá de la novia, casi enseñando la nalguita, ese lo compré para ir a un antro, pero nunca me lo puse, pero miren nada más qué hermosura, qué elegancia la de Francia, ese me voy a poner para la boda de la muñeca, ¿a poco no, señoras? Vean nada más, qué chingonada, que dijeron, claro que no, señoras, ¿ese vestido es de cuánto? ¿y por qué tan caro? No, 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 un vestido clásico y elegante para la mamá de la novia, para una boda hermosa, miren nada más, estoy repitiendo vestido, ese me lo compré para la fiesta de 60 del muñeco, la segunda vez que me lo voy a poner, me puse ahí unos brazaletillos, que son los únicos buenos que tengo, los mismos zapatos del año pasado, tengo que hacer video antes de irme a la boda, señoras, ay, como lo ves, sigo jalando, y miren nada más, miren nada más, ese papasota, ese es mío, mi cosita hermosa, y miren, ya con la novia, mi muñecona, ella feliz de la vida, él conociendo al novio, y fue una boda muy emotiva sobre todo porque el muñeco tuvo la oportunidad de tener a sus seis hijas todas en una mesa, y me estaba diciendo una de las cosas más importantes que tengo yo en esta vida, uno de mis motores son mis hijas, y que ellas sepan que yo las amo, que las adoro, y trato de ser un buen padre diario, y le dije yo, la única manera de ser un buen papá, es amándola siempre, ayudándola siempre, entonces, mira, ahí estaba bailando mi muñeca, felicidad mamacita, que tengas una hermosa vida de casada, y estamos todas, hasta luego chicas.